... Nuevamente reiteraron los comerciantes el pedido a la Policía Nacional para reforzar la seguridad en este sector del circuito comercial en Carnaceno. Esta vez fue a través de una reunión que mantuvieron en la dirección de policía, teniendo en cuenta de que estos locales que se encuentran abandonados desde la pandemia son utilizados como aguantaderos de adictos y todo tipo de malhechores. La visita que acabamos de terminar, la reunión con el señor jefe de la policía, el comisario Arce, era para ponernos a disposición, la Cámara de Comercio y la Comisión de la Cámara se pone a disposición de la Policía Nacional a través de su comandante para lo que hiciera falta, pero abordamos temas relacionados con el funcionamiento de la Policía Nacional en el circuito comercial y en el ejido urbano de Encarnación en general, digamos. Lo que manifestó el comisario, entre algunas otras cosas, es las estadísticas que nos ponen a Itapúa, a Encarnación, como uno de los lugares más seguros del territorio paraguayo, así que por ese lado felicitamos a la Policía Nacional y le solicitamos algunas acciones en el circuito comercial tendientes a mejorar todo lo que vienen haciendo y sugerimos algunas tareas para hacer. ¿Cuál es la necesidad de tareas, don Borro? Bueno, marcar presencia, mayor presencia por supuesto, y nos manifestaba con muy buen criterio el comisario que fue un cambio de actividades, no es que la policía se retira, sino que están haciendo la tarea específica que les corresponde, que no es precisamente controlar el tránsito en el puente, sino la presencia y digamos la prevención de cualquier actividad extraña que pudiera haber en el entorno. Aparte de lo que es la problemática de la fila, también veíamos muchas quejas, escuchábamos quejas de la presencia de adictos en sectores del circuito comercial. Sí, ese planteo lo hizo el vicepresidente con mucho conocimiento de causa porque él, digamos, es del circuito comercial y día a día está manteniendo situaciones respecto de ese tema y también fue planteado, tomó nota el comisario Arce de la situación, ellos conocen perfectamente la situación, así que están trabajando en eso. ¿Existe entonces un compromiso, digamos, de trabajar en conjunto a partir de ahora? Sí, sí, de hecho, esa fue, digamos, lo que nosotros vinimos a presentarnos, a conocerlo al comandante, quien realmente nos atendió de manera muy diferente, una corrección espectacular, y ponernos a disposición para lo que hiciera falta, porque este es un trabajo, como siempre digo, es un trabajo para y por la comunidad. Todos los operadores tenemos que trabajar para y por la comunidad. Ante estas nuevas solicitudes, el director departamental de policía, el comisario Gilberto Arce, manifestó que van a tomar medidas desde ya para reforzar la seguridad y de esa manera evitar más hechos de inseguridad en este sector del circuito en Carnaceno.